Comienza Danchan Villaca, una propuesta donde jóvenes creadores vascos muestran sus trabajos. En tres fines de semana en Bilbao, Donostia y Vitoria Gasteiz, os mostraremos las diferentes piezas que han contado con el apoyo del gobierno vasco para esta edición. Pues se nos ocurrió porque esta es la segunda parte de un proyecto que Isaskun Santamaría hace el año pasado y que yo le ayudé con la dirección. Entonces, bueno, pues planteo yo a Isaskun que por qué no hacer una segunda parte en la cual pues estamos las dos dentro. La necesidad también nuestra de buscar un lenguaje muy particular y muy personal nuestro, pero partiendo de despojarnos de las apariencias. Al final muchas veces cuando tú no puedes definir algo o por la falta de definición sale la comicidad. Esta búsqueda de este paisaje sonoro en el cual estas dos mujeres sufren un viaje y a través de sus ojos tú puedes vivir este viaje. Hemos intentado hacer una búsqueda totalmente diferente a lo que se denomina danza. Gracias por ver el video.